Tengo que seguir trabajando por mis sueños, tengo que seguir adelante y porque las oportunidades a veces solamente se presentan una sola vez. Y esta era mi segunda oportunidad y tenía que seguir intentándolo. Y empecé a abrazar mis miedos, empecé a abrazar mis temores y empecé a conocer esa Laura interior, esa Laura fuerte, esa Laura valiente, que quería irse enfrente del mundo y enfrente de todas esas personas que intentaban opacarla. Con mi luz propia empecé a crecer y a conocer cuál era el verdadero valor de que tú sigas adelante con tu autenticidad, con tu esencia, que no dejes atrás tus ideales por lo que digan los demás. Y ahora estoy aquí, frente a ustedes. Soy Laura, soy Colombia y le doy gracias a la organización de Miss Nicaragua.